Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Hoy les contamos que Tradiciones de Mitaita trae todos los detalles de su gran representación en el Carnaval de Barranquilla. Durante este mes, aprovecha las ofertas que tenemos para ti. Ven a nuestra oficina junto al Matachito del Paraguas y cámbiate a Claro con tu mismo número. Actívate nuestros nuevos planes con minutos y mensajes ilimitados, doble de datos y muchos beneficios más. Puedes llevar tu smartphone y pagarlo a cuotas, realizar pago de facturas, adquirir planes de televisión satelital y reposición de equipo. Visítanos en la Carrera 11, número 1204. Somos datos móviles en línea, distribuidor autorizado, Claro. El día de ayer finalizaron las festividades del Carnaval de Barranquilla, un evento con reconocimiento mundial en el que orgullosamente participó el grupo sanjileño Tradiciones de Mitaita. Con sus presentaciones resaltaron la cultura campesina y llevaron nuestro legado a un público nacional e internacional. Fue muy apetecida, gustó muchísimo, la cultura costeña nos aplaudió muchísimo. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de haber nacido en este hermoso país. El intercambio cultural que obtuvo Santander por parte de nosotros, como lo hablábamos, fue grande. En total fueron tres eventos en el que el grupo Tradiciones de Mitaita estuvo presente, con danzas, desfiles y puestas en escena. Nos fuimos al desfile de la Batalla de Flores del Rey Momo, del Carnaval. Desfiramos más o menos entre cuatro horas a cinco. Fue un recorrido grande. De ahí esa noche salimos y nos fuimos a presentar, a mostrar esto, una danza nueva que llevábamos, que es el torbellino, llamado Entre Vélez y Sogamoso, la cual fue en el Parque Metropolitano, perdón, del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Ahí fue nuestra presentación, como casi hasta la una de la mañana. Bueno, de ahí, después no fuimos a descansar. Al otro día nos fuimos para un pueblo muy cercano de Barranquilla, 45 minutos, llamado Galapa, en el cual participamos del desfile, que era el Carnaval de los Niños. Fuimos la única comparsa. Gracias al arduo trabajo del grupo Tradiciones de Mitaita y al talento de estos artistas, ya han recibido invitaciones a muchos eventos. La directora nos contó pequeños detalles de los planes próximos. Bueno, se vienen muchas invitaciones. Ya tengo varias invitaciones a un festival internacional acá en Santander. Estamos pasando la propuesta a ver cómo nos va. Tenemos danza por pareja, si no lo permite, fuera del departamento. También tenemos una salida al extranjero. Desde Telesangil estaremos prestos para seguir los movimientos del grupo Tradiciones de Mitaita. En otras informaciones les contamos que Marvel por primera vez incluirá un personaje homosexual en la cuarta fase del universo. Marvel tendrá su primer superhéroe gay en cines. Por primera vez en sus películas, uno de los superhéroes Los Eternos será gay. Por eso, uno de los requisitos de la productora es que el héroe sea interpretado por un actor abiertamente homosexual. El presidente de Marvel Studios dice que en sus próximas películas, Marvel busca mayor inclusión y diversidad entre los héroes. Recordemos, la primera aparición de estos superhéroes fue en el cómic Los Eternos en 1976. Su creador es Jack Kirby, también creador del Capitán América y Los Cuatro Fantásticos. Las grabaciones comenzarán en septiembre de este año y se espera que la película sea estrenada en 2020, después de terminar la fase 3 del universo Marvel, que este año trae Capitana Marvel, que se estrena el 8 de marzo, y Vengadores Endgame, que estará para finales de abril. Se trata de dos jóvenes que intentaron cruzar la barrera Anticolados, instalada en una de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, para evitar recorrer toda la estación. Con lo que no contaban es que uno de ellos terminaría atascado por culpa de su pantalón. Bien, con esta información llegamos al final de nuestra sección de Cultura y Entretenimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!